La niña, la niña esta La niña esta durmiendo Morder La a morder? Si Hasta que hora van a tener preso? No esta preso esta en tu casa No esa no es mi casa, eso en primera vez Le dice a su jefe que esta no es mi casa Que yo no tengo casa Tu me entiendes? Hasta cuando me van a tener preso? Entiendeme Tu crees que tengo que proyectarme como tu te estas proyectando conmigo ante tu hija No entiendes? Me presioname y tu estas ante tu chama No yo no te entiendes? Escuchame a mi No 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 yo no te estoy presionando ni te estoy diciendo nada Solamente No ese es mi formado y Mario lo sabe que yo lo si Yo no conozco a la niña Si tu no lo conozco Tu quieres ver conmigo si Lleva a la niña a la gente que sale para aqui afuera Dale Hasta que hora vas a hacer esto? Escuchame a mi Yo solamente te estoy preguntando Hasta que hora vas a hacer esto? Yo te estoy diciendo porque tu estas aqui Yo estoy aqui por eso Lo entiendes? Para que tu no vayas a sentarrito Entiendes? Si vas a salir de nuevo Sale sin la chama para que me hables a ti como estas hablando El problema es que ustedes se escuchen detrás de un carnet ¿Me entiendes? Tu me vayas aqui con un carnet Yo te estoy diciendo Que si vas a salir a hablarme asi en esa fumba Sale sin la chama Sale sin la chama El problema es que ustedes se escuchen detrás Te voy a enseñar que lo quedan sin carnet No me importa Ya Ya Bueno Ya 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 Tu as errors No me importa Y No me importa Gracias.